Las chicas medallitas del amor Las chicas medallitas del amor Sigue bailando, sigue gozando Con las chicas medallitas del amor ¡Santa llanto! ¡Santa llanto! Con las chicas medallitas Con los chicos solteritos Bailaremos esta noche Con las chicas medallitas Con los chicos solteritos Bailaremos esta noche ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Toma, plaza! ¡Alberto! ¡Costa! ¡Fachín! ¡Vario! ¡Fascín! ¡Fascín! ¡Ah, sí! ¡Charan, guiguita, tucari! ¡Quita, guiguita, tucari! ¡Charan, guiguita, tucari! ¡Quita, guiguita, tucari! ¡Nyoca, taquilipu, ayki! ¡Nyoca, tucuripu! ¡Nyoca, tucuripu, ayki! ¡Nyoca, tucuripu, ayki! ¡Nyoca, tucuripu, ayki! ¡Solterita, solterito! ¡Bailaremos esta noche! ¡Solterita, solterito! ¡Gozaremos esta noche! ¡Puebla cadera, puebla cintura ¡Este es la paseo! ¡Salte con el quinto, salta! ¡Salte con el quinto, salta! ¡Así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Solterita, solterito! ¡Solterita, solterito! ¡Solterita, solterito! ¡Solterita, solterito!